Un fanático apasionado del buen fútbol, seguidor incondicional de su equipo, obviamente, y es esa persona que creo que disfruta más no poder los triunfos y sufre como nadie también lastimosamente las derrotas. Yo ingresé a Zapriza a los 10 años, más o menos, a las divisiones menores del Zapriza, y después de ahí mi vida ha sido siempre bonita. Yo otras veces he comentado que para mí el Zapriza es mi segundo hogar. Mientras fui futbolista, pues vine cada día con una gran ilusión a prepararme para jugar cada domingo al máximo, o por lo menos representando dignamente la camiseta del Zapriza, que es creo yo lo que la afición agradece. Uno de niño quiere ser delantero o portero. Muy fácil, el portero porque es el que se diferencia de todos los demás, y el delantero porque es el que anota, y la gran alegría del fútbol es el gol, ¿verdad? Tengo que admitir, y yo siempre he vivido agradecido con don Guillermo Hernández, otro gran jugador de esta institución también, y don Memo fue el que me dijo, Víctor, venga, a cierta edad, creo que a mis 12, 13 años, pegué un estirón. Yo jugaba por la banda, jugaba el lateral, y don Memo me dijo, Víctor, venga, vamos a comenzar a entrenarlo a usted como central. Yo tengo que decir que gracias a Dios, estando uno en Zapriza, la probabilidad de alcanzar objetivos y metas es mayor. Así que yo no puedo decirle, por ejemplo, que yo haya alcanzado algo de manera individual. En fútbol aprendí desde muy joven que todo se lograba de manera colectiva. De los títulos que logramos tengo siempre bonitos recuerdos. Ganar un clásico es algo fuera de proporción, al menos en nuestro medio. Eso es la grandísima alegría de estar en Zapriza y ver que, por ejemplo, cuando jugamos aquí hay un estadio lleno y feliz porque ganamos un clásico, pues eso significa o vale montones para nosotros. Y con lo del Mundial de Clubes fue quizás mucho de lo que hacíamos aquí a nivel local, ¿verdad? Cada vez que ganábamos un campeonato y a Dios gracias lo pudimos potenciar a nivel internacional y eso nos permitió ganar en aquel momento la CONCACAF, llegar al Mundial de Clubes y lograr ese tercer lugar que, bueno, que los que tuvimos la dicha de disfrutarlo significa mucho. Y una vez más, todo tiene que ver con nuestra afición, ¿verdad? Aquí estamos claros de que cada uno de nosotros pasa. Lo que sí está, se mantiene, ha existido y vivirá por siempre es la afición, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita yo tengo claro cuál es mi rol y estoy comprometido totalmente con la idea del técnico, de Douglas. Mi rol ahorita es ser el complemento para todo lo que él plantee, disfrutándolo al máximo. Soy una persona muy positiva. La verdad que yo, eso sí, en lo que me enfoco, me enfoco al 100 y lo hago lo mejor que puedo. Espero que sea de provecho, obviamente, para los muchachos con los que tenemos ahora una relación muy cercana y para mi persona y en pro de los objetivos una vez más y de las metas que tiene este club. Yo cada día me levanto y tengo muy claro en la mente que vengo a entrenar a los mejores jugadores. Eso me motiva sobremanera. Yo tengo clarísimo que Zapisa tiene la mejor plantilla y nadie me lo puede sacar de la cabeza. Yo doy vueltas, analizo, observo, consulto, aquel me dice, el otro me comenta, el otro escucho al aficionado, escucho al otro, escucho gente que sabe, otra gente que no sé si sabrá mucho, pero opina. Yo escucho, me encanta escuchar y tomo lo que me sirve. Pero eso sí, día a día yo vengo acá convencido, convencidísimo de que vengo a trabajar con los mejores jugadores y entonces eso me mantiene muy contento, muy alerta, muy ilusionado y también me ilusiona y me llena de emoción que eso es un sentimiento no solo mío, sino compartido con el resto del cuerpo técnico. Así que esperando, esperando que de verdad cada día sea de provecho y cada entrenamiento nos permita seguir avanciando hacia la idea que quiere Douglas y que ojalá eso lo podamos plasmar domingo a domingo, partido a partido, en búsqueda de objetivos y metas.